¿Qué pasa, don bebé cangrejo? ¿Tiene sed? Eso es, tome. Está bien, tal vez tiene hambre. ¿Qué tal una buena cangreburguer? Ni siquiera una cangreburguer ayuda. ¿Qué tal un fajo de billetes? ¡Manos arriba! ¡Plankton! Así es, Bob Esponja, volví. Y esta vez no me detendrá. ¿Qué? Bob Esponja es un bebé, pero don cangrejo volvió a la normalidad. Parece que una segunda dosis actúa como antídoto. Una rociada y se hace bebé, dosis se hace adulto. Son tres para bebé y cuatro para adulto. ¡Percebe! ¡Se acabó el gas! ¡Cangrejo! ¡Lindo pañal! ¡Aguarda! Creo que... ¡Sí! ¡Lo tengo! Disculpe, ¿de qué pasillo sacó eso? ¿Se refiere al cerealga? ¡Oh, eso! ¡La cosa fea, goteante y maloliente! ¿Está hablando de mi bebé? ¡Loco! ¡Talco de bebé! Esto podría ser justo lo que necesito. Oiga, amigo. Esto está hecho de bebés reales o artificiales. ¡Au! 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 Este bebé pulverizado resolvió el problema. Ahora mi gas infantilizante no puede fallar. Igual que todos tus otros planes que no podían fallar. ¿Qué pasa ahora, Karen? Pasa. Que debes probar tu gas antes de salir corriendo y sin prepararte. Esa es una excelente idea. Sí conozco al conejillo de ideas ideal. ¡Ah! ¡Plancton! ¡No te atrevas! ¡Karen! ¡Háblame! Hola. ¡Funciona! Ahora cuando se conviertan en bebés... ¡Se quedan bebés! ¡Au! ¡Au! ¡Mi momento de triunfo! ¡Oh! ¡Qué diab... ¡Oh! ¡Asqueroso! ¡Les ordeno que dejen de babearme! ¡Oh! ¡Bájame ahora! ¡Oh! ¡Basta! ¡Soy un adulto! ¡Oh! ¡Dejen! ¡Ah! 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 ¡No puedo creerlo! ¡La fórmula de la cangreburger la está mordisqueando! ¡Dame eso, grandísimo bebé tonto! ¡La tengo! ¡Fue como quitarle un dulce a un bebé! ¿Entendiste, cangrejo? ¡Como quitarle un dulce a ti! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué! ¡Oh, oh! ¡El geniecito malvado de mamá necesita un pañal! Yo nací. ¡Gua, guua! ¡Gua, guua! ¡Gua, guua, guua! ¡Gua, guua, guua! ¡Gua, guua, guua! ¡Gua, guua! ¡Qué bien, guua, guua! ¡Justo cuando los aceites esenciales actuaban! ¡Ey! ¡Me gustaría un poco de tranquilidad! ¿Cómo osan alejarse de mí? ¡Los estoy regañando! ¿Podrían ustedes actuar según su edad? Bien, actúen como niños toda su vida. Como si me importara. Volveré a mi estilo de vida adulto. Así que no hagan ruido. ¡Caramardo! ¡Míralo! Está balbuceando y babiando como un bebé. No lo sé, Patricio. No se ve muy bien. Debería haber un doctor. ¡Vamos! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Resiste, amigo! ¡Te arreglaremos en un santiamén! ¿Y cuál es el pronóstico, doctor? Su amigo tiene un estado conocido por el término médico cabeza. Hace bum-bum-litis. Pero no se preocupen. Con el tiempo, él deberá recuperarse normalmente. Pero no debe recibir más golpes en la cabeza o podría quedarse en ese estado... ...permanentemente. Solo cuídenlo como si fuera su propio bebé saltarín y todo estará bien. Oye, calamardito. ¿Estás listo para divertirte? ¡Wimpedón! Bien, calamardito. La comidita está lista. ¿Dónde está nuestro milagrito? ¡Oh! ¡Patricio! ¿Cómo pudiste? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué negrito! Ven, se supone que tenemos que proteger su cabeza. Está bien, calamarcito. Te preparé tu favorito. Planta un tártaro con una vinagreta de algas. ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Vamos, amiguito! Tienes que comer sano para que puedas crecer grande y cascarrabias. ¡Mira el avión aterrizar en el hangar! ¿Ves, Patricio? A veces tienes que estar más listo que el bebé. Patricio, tal vez... ¡Gracias por compartir, bebé! Está bien. Hora de animar las cosas. ¿Te gustan los juegos? ¡Juegos es nuestro segundo nombre! ¡Pastel de algas! ¡Pastel de algas! ¡Pastel de algas! ¡Suave como sea! ¡Danos uno de esos tan pronto como puedes! ¿Te gusta eso, calamarcito? ¡Le gusta! ¡Ahora intenta tú! ¡Pastel de algas! ¡Este juego es peligroso! ¡Calamarcito! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Hurra! ¡Calamardo! ¿Calamarcito, estás bien? ¡Tenemos que protegerlo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡No necesitas llorar! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquilo, amigo! Probablemente se calmará en un par de minutos. ¡Criado! ¡Hola, hola, hola! ¡Aaah! ¡Falou! ¡Oh, Planktoncito! ¡Mira qué lindo es nuestro bebé! Por favor, esa cosa ni siquiera es una calculadora gráfica, debilucho. Vamos, ¿cómo puedes mirar el pequeño teclado de nuestro bebé y decir que no es el más lindo? Tengo el nombre perfecto para él. ¿Y bien? ¿No quieres saber el nombre? La verdad, no. Es Chip. Es el nombre de mi abuelo. ¡Genial! ¡Aquí vamos con el llanto! ¿Podrías callar esa cosa, por favor? Eres un hermoso bebé. Ya está. Mucho mejor. ¡Guau! ¡Cómo lo hiciste tan rápido! Simple. Solo debo teclear 4-4-4-5 en su pequeño y lindo teclado. No entendí. ¡Shh! Al menos no se puede poner más molesto. Un pequeño dron me dijo que ahora son padres. Así que vine a traerle un pequeño regalo al bebé. ¡Hola, bebé! Oh, creo que le gustas al pequeño Chip. Obviamente no es el circuito más listo de la caja. Mira, Chip. Tu tío Bob Esponja te trajo un regalo. Es una lata de aire comprimido para mantener tus teclas limpias y brillantes así. ¡Vamos! ¡Caminase a mamar! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡Mi bebé está caminando! ¡No! ¡Eso ya más caminar! ¡Esto es caminar! ¡Así se camina! ¡Así es como se hace, eh! ¡Así! Actualizando. ¡Mi niño se está actualizando! ¡No! Pañales sucios. ¡Esto apesta! Veamos si podemos encontrar amigos para el niñito especial de mamá. Necesitas interactuar con alguien divertido. Prueba este videojuego de allá. No parece demasiado peligroso. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ten cuidado, Chip! ¡Esos monstruos son muy grandes! ¡Sal de ese juego ahora mismo! ¡Chip! ¡Sal de ahí! ¡Ah! 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 ¿Así que piensas que puedes hacer todo lo que quieras porque ya eres adolescente? Solo espera a que le diga a tu padre. ¿Qué me acabaste de decir? Le dije a Chip que ese juego era muy peligroso. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Eh? Solo habla con tu hijo. Necesito enfriar mis circuitos. Hola, amiguito. ¿Qué me cuentas? Sí, te entiendo. Dime, ¿qué pasó en el salón de videojuegos? ¡Pam! 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 ¿Qué? ¿Tu madre detuvo tu videojuego mientras lo estabas dominando? Está claro que tu madre no te comprende. Pero tengo la solución perfecta para tu problema. Escápate de casa. Sí, dije que escaparas. ¡Despega! ¡Ve el mundo! ¡Haz lo que quieras! ¡Ahora, sal de aquí, pequeño latoso! ¡Patricio! ¡Es un milagro! Sí, eso es. Espera a que Gary la vea. Sí, espera. ¿Ves, Gary? Está aquí adentro. Tranquilízate. Nacieron hace menos de... Parece que nunca se acostumbrarán el uno al otro. Estas cosas toman tiempo. ¡Cúbranse! ¡Este pueblo es muy rudo para mí! Parada de autobuses. Lecho, Patricio. Ahora, ¿quién cuidará a los pobres bebés abandonados? Bueno, quizás puedas cuidarlos tú. Ni hablar. Nunca había visto a Gary tan molesto. ¿Gary? No, tú y yo tendremos que encontrar buenos hogares para cada uno de estos pequeños adorables. ¿Cierto, Patricio? Patricio. Supermercado. Buen día, señora. ¿Cómo está usted hoy? ¿Podría interesarle un... ¿Señora? Ese silbido es... ¡Larry Langosta! Hola, Larry. ¿Qué estás haciendo? ¿Te conozco? Quizás no. Estaba comprando suplementos alimenticios aquí en el supermercado. He estado ejercitando el pecho y los glúteos. Ya veo. Bien, nos vemos. ¡Larry, espera! No hay tiempo ahora. Tengo que ir por ahí a patear arena. De acuerdo. Iba a preguntarte si quieres uno de estos pobres bebés gusanos abandonados. ¿Bebés gusanos? Bien, yo... Te los quitaré de encima. ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Son los que el nutricionista me recetó proteína cruda. ¡Larry, no! Viejo, bueno ofensivo. ¡Larry, no! ¡Oh, gusanitos! Me alegra tanto que estén bien. Ahora vamos a conseguirles esos hogares que les prometí. ¿Hola? Bob es Don Cangrejo. Te he buscado por todas partes. Te viste venir a trabajar hace tres horas. ¡Larry, no! ¿Hola? ¡Lo siento! ¡Viene lo más rápido que pude! Bob, seguro que te sientes bien. Lo siento. Mi gusana mascota tuvo bebés, pero mi caracol la corrió y ahora tengo que encontrarles hogares. ¿Bebés? Sí. Déjame ver. ¿En serio? Sí, vamos, déjame verlos. Me gustan los bebés. Bueno, está bien. Hola, criatura. Vengan con... ¡Oh, les agrada! ¡Saca esas alimpañas asquerosas de mi restaurante! ¡Rápido! No, bueno. Al menos aún los tengo a ustedes, chicos. ¿Qué es eso? Reconocería esta mugre en cualquier parte. Proviene de un bebé gusano brillante moteado de la pravera. El más raro de su especie. Viejo, esas cosas valen una fortuna. ¿Deja una fortuna? 5.99. Así es. Tómenlos mientras duren. No sean tímidos, señores. Estas cosas son tan lindas. Oh, disfruta tu nuevo hogar. ¿No es simplemente adorable? Sin duda fue una gran idea la que tuvo, don Cangrejo. Bueno, es como dicen en la Madre Patria, muchacho. ¿Qué dicen? No lo sé. Nunca fui allá. ¡Sorpresa! ¡Hola, hermana! ¡Hola, Pia! ¡A Anita! ¡Oh, no las esperaba hasta mañana! Sé cuánto amas a tus sobrinas. Por eso las traje un día antes. ¿Bob Esponja? Esta es mi hermana, Rosy. Y mis tres sobrinas. Ella es Macadamia. ¡Hola! ¡Avellana! ¡Hola! Y la pequeña Pistacho. Chicas, él es mi amigo Bob Esponja. ¡Qué angelitos tan dulces! ¡Ah, sí, ángeles! Bueno, me tengo que ir. ¡Libertad! Llegaron muy temprano. Aún no he terminado con los regalos. No te preocupes tanto, jovencita. Cuidaré a las niñas hasta que termines. Gracias, Bob Esponja, pero tengo que decirte algo sobre cuidar a mi sobrina. Sí, creo que sé bastante de cuidar niños, arenita. ¡Ah! ¡Ah! Disculpen. Pórtense bien con el tío Bob Esponja. ¿Ah? ¡Órate el cuento! Pez dorado y los tres osos marinos. Capítulo uno. Allanamiento de domicilio. No gastes energía. Desde ya te avisamos. Algunos niños leen. ¡Pero nosotros los vamos! ¡A luchar! Sean buenas conmigo, chicas, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Eres! ¡Ah! 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 Tía Arenita. ¡Lo decimos sin rodeos! ¡Un lugar como este! ¡Te debe dar mucho dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andando! No, en serio. ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eles es mi compañero y también mejor amigo, Calamardo! ¡Ah! ¡Niños! ¡Adultos! Este chico no es feliz. Basta con ver su rostro. ¡Nos hará vomitar por todo el lugar! Aquí tienen tres muñeburgers. ¡Pueden dejar de jugar a la casita y preparar algunas cangreburgers! ¡Oh! Creo que ese soy yo. ¡Se ven ridículos! ¡Eres tu propio peor enemigo! ¿Bob Esponja? Desde ahora cuidarillos lejos del Custacio Cascarudo. Señor Calabarro, disfrácese en su tiempo libre. Para entrenar a un cachorro, uno debe pensar como un cachorro. Amiga, clase básica. ¡Muala! Sí. ¡Sí! Bueno, Boba Esponja, tras varias agotadoras horas de entrenamiento, ¡los cachorros están listos! ¡Permíteme presentártelos! ¡Este es cachorro de emoliciones! ¿Cachorro acróbata? ¡Cachorros gemelos idénticos! ¡Y por supuesto, cachorro cómico! Oye, ¿este es otro plan para robar la fórmula secreta? ¡Por supuesto que sí! ¡Y no hay nada que puedas hacer al respecto! ¡Nunca te saldrás con la tuya, Plankton! ¡Oh, pero sí me saldré con la mía, Plankton! ¡Digo Bob Esponja, permíteme explicarme! Primero necesitamos una distracción en el crustáceo cascarudo. ¡Ahí es donde entran los cachorros gemelos idénticos! ¡Libre del loco vigilante de cangrejo! ¡Cachorro acróbata puede empezar su infiltración! Una vez que cachorro acróbata entre a la oficina de cangrejo, abrirá la ventana para cachorro de emoliciones. ¡Entonces, cachorro de emoliciones volará la caja fuerte! ¡Con la caca fuerte abierta, la fórmula será mía! ¡Y finalmente, solo por diversión, cachorro cómico agregará un poco de humor! ¡Eso nunca funcionará! ¡Ja, ja! ¡Pero ya lo hizo! ¿Qué crees que los cachorros han estado haciendo todo este tiempo? ¡Ahora abrir mi premio! ¡Alguien! ¡Ahora cómo me ll scriptó... ¡Gonecara! ¡Irgh! ¡Uh! ¡idé adesso! ¡ger같en축letas! ¡oh! Plantón, nunca aprenderás, nunca obtendrás la fórmula Vamos, Pop Esponja, quizá podríamos llegar a un acuerdo Te daré el 10% de mis ganancias de hamburguesas Lo siento, Plantón, no me dejas alternativa Balde de carnada El crustáceo cascarudo Creo que esto es su... ¡Oye, buen chico! Toma una golosina Oye, está bien, quítate, quítate ya Reinicio, terminado ¡Más cachorros! ¿Para mí? ¡Oh, Sheldon! ¡No podría estar más feliz! ¡Espera, cachorrito! ¡Espera! ¡Espera! ¡Adorable! ¡Sobrecarga! ¡Otro día difícil! ¡Oh, Patricio! Me alegra tanto que estés en casa después de trabajar todo el día, ¿sabes? Me muero por descansar ¡El trabajo fue terrible! Necesito mi sillón ¡Patricio, lo que yo necesito! Mañana sin falta Mañana sin falta ¡Patricio! Algún día lo tendrás Algún día ¡Patricio Estrella! Tenemos que hablar Solo un minuto más, tengo que... ¡No puedo esperar ni un minuto más! ¡Oye! ¡No voy a ver el coco! ¡No le has dedicado nada de tiempo a Junior! Hicimos un compromiso y no estás cumpliendo tu parte ¡Tú no haces nada! ¡Me cambié el pañal! ¡Sí, una vez! ¡Es de este tamaño! ¿Cuántos pañales crees que pueden necesitar? ¡Mira! ¡Ah, eso no es tanto! ¿Y? ¿Y bien? ¿Y? ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Pero qué clase de padre soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te compensaré por todo esto! ¡Lo prometo! ¡Y bien! ¿Cuál es el plan para hoy? ¡No perderé tiempo por ahí! ¡A partir de hoy seré súper papá! ¡Trabajaré mi hora del almuerzo para llegar a casa a tiempo! ¡Asegúrate de guardar un gran pañal sucio para que yo lo cambie! ¡Y tú podrás tomarte la noche libre, Bob! ¡Genial! Así que nos vemos a la seis en punto. ¡Seis en punto! 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 Punto. Medianoche. ¡Cielos! ¡Qué fiesta tan divertida! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Junior! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, nada! ¡Oh, qué alivio! Por un segundo creí que estabas enfadado conmigo. ¿Recuerdas lo que me dijiste esta mañana? Sobre los refrescos de dieta, ¿no? ¡No! Espera, espera. Déjame adivinar. Me rindo. La frase, podrás tomarte la noche libre, Bob. ¿Recuerdas eso? No necesito esto. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? ¡Regreso al trabajo! ¡El trabajo! Lo golpearon en la cabeza con dos cocos. ¿Con qué este es tu trabajo? ¿Sabes? No es tan fácil como parece. A veces tengo que mover la antena. Otras pierdo el control remoto. Y a veces me duele mucho el trasero. ¡Oh, pobre, pobre, Patricio! A propósito, olvidaste... ¡Tu maletín! Oh, entonces, ¿es así como me agradeces por hacer horas extras? ¡Horas extras! ¡Sí! ¡Horas extras! ¿Por qué yo trabajo? ¿Qué haces, entonces? ¿Cómo se quedas en casa sin hacer nada? ¡Yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo! ¡Vean cómo están y nunca me ayudas! ¡Ahí está ese estúpido ruido otra vez! No es un estúpido ruido. Es Junior a punto de saltar de la ventana del segundo piso. ¡Junior! ¡No saltes! ¡Ven aquí! ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! ¡Salta su bolsillo! ¡Vamos, hijito! ¡Salta! ¡Pero apunta a pie, mamá! ¿Lo atrapaste? ¿No? ¡Somos malos padres! ¡Junior! ¡Pero estás volando! Creo que ya ha crecido. ¡Ay! ¡Oye! ¡Te olvidas de mí! ¡Ese es mi chico! ¡Adiós! ¡Adiós, Junior!